hola buenos días muy buenos días amigos de práctica test espero que estén teniendo una muy buena mañana les mando un saludo acá de parte del equipo de todo el equipo de práctica test nos reunimos el día de hoy para analizar el módulo número 3 del libro del nuevo conductor que corresponde a los principios de la conducción ya así que vamos a comenzar vamos a ir a leer el tema y comenzamos a analizar vamos a ir resumiendo acá las partes más importantes si tienen alguna duda me la van realizando ahí por el chat ya que vamos a ver acá en esta unidad principalmente el funcionamiento mecánico del vehículo y los sistemas que lo componen iniciando por el motor y los frenos los neumáticos y las luces y también vamos a tratar los otros factores presentes en la conducción como la distancia de detención y reacción y los elementos de seguridad pasiva y activa es indispensable para todos los conductores conocer el funcionamiento de un automóvil ¿cierto? cómo está construido cuáles son sus principales partes y funcionalidades además de las posibles fallas y medidas que se deben tomar ante ellas como también la correcta utilización de todos los elementos de seguridad en el marco de una conducción responsable para el bien de todos ya acá por ejemplo dice acá en la foto donde aparece el profe Mati dice que el motor es el elemento más importante es decir el corazón del automóvil ¿ya? normalmente se ubica en la parte delantera ya levantamos el capó ¿cierto? de la parte delantera y vamos a encontrar el motor ¿cierto? y en algunos casos está situada en la parte de atrás como por ejemplo los vehículos de gama alta ¿cómo funciona el motor? el motor funciona con combustible los vehículos particulares funcionan mayoritariamente con benzina o gasolina ¿ya? algunos para el trabajo trabajan también funcionan con petróleo o diésel como los buses, camiones y camionetas ¿ya? hoy en día también vemos muchos vehículos particulares que funcionan con diésel ¿ya? esto antes no se veía tanto solamente se utilizaba más para los vehículos de trabajo y de forma excepcional existen vehículos que funcionan con gas como algunos taxis y además también acá en Chile se ha impulsado la política nacional de electromovilidad centrada principalmente en el transporte público y flotas comerciales por ejemplo acá en Santiago ustedes pueden ver los buses nuevos de Transantiago como son mayormente eléctricos ya el funcionamiento del vehículo se mide por la cantidad de giros del motor en minutos técnicamente se indica se indica con la sigla RPM o revoluciones por minuto las cuales son indicadas por el tacómetro ya que es el reloj que aparece mayormente en la parte izquierda de su tablero ¿cierto? algunos vehículos no lo traen puede ser análogo o también puede ser digital ya pero cuando mayormente son dos relojes el tacómetro es el izquierdo el derecho es el velocímetro y ese va a marcar ¿cierto? las revoluciones por minuto o RPM ya sabemos que el motor ¿cierto? es un conjunto de piezas metálicas ¿cierto? piezas móviles de metales que como son piezas móviles obviamente en movimiento tienen que tener una lubricación para evitar el roce ¿cierto? el desgaste excesivo es súper importante el sistema de lubricación ya los motores se lubrican a presión con aceite para todas sus partes móviles el efecto del aceite es minimizar el desgaste y la fricción entre las diferentes partes móviles cuando el nivel de aceite está bajo puede encenderse la luz de presión de aceite del tablero lo que significa que el motor no está siendo correctamente lubricado ya ¿cuál sería la luz que se nos va a encender que es una luz roja que muestra un aceitero ¿ya? puede decir puede aparecer esta misma luz que es como una lamparita ¿cierto? de genio de aladino ¿ya? pero es como un aceitero en realidad y siempre va a ser de luz roja ¿ya? de color rojo cuando en el tablero se enciende esta luz indica que el motor no está siendo lubricado correctamente debe detener el motor y reparar la avería lo antes posible si no lo hace el costo de reparación posterior puede ser muy alto imagínense un motor que funcione sin lubricación puede llegar a fundirse ¿ya? por el roce de los metales la fricción puede llegar a fundirse un motor ¿ya? entonces como dice ahí dice ahí nuevamente el problemático dice que el efecto del aceite es minimizar el desgaste y la fricción es muy importante verificar el nivel de aceite de la varilla que se encuentra en el motor ya mayormente en el motor el centro del motor cierto en la parte izquierda inferior van a encontrar una varillita de color amarillo o salmón esta varillita nosotros la retiramos y en la punta va a tener unas medidas un mínimo y un máximo nosotros retiramos esta varilla la limpiamos la volvemos a introducir y al sacarla y a limpia debería marcar la medida del aceite siempre tiene que oscilar obviamente entre el mínimo y el máximo más cercano al máximo ya ya si está con un nivel bajo tenemos que revisar si es que tenemos alguna pérdida llevar el vehículo lo antes posible al taller mecánico cambie periódicamente el aceite y el filtro que le corresponda ya tenemos que realizar el aceite se cambia según el fabricante ya hay aceites por ejemplo que son sintéticos que dicen que duran hasta 10.000 kilómetros otros aceites minerales que pueden durar hasta 5.000 kilómetros ya siempre hay que tratar de utilizar el aceite y la viscosidad recomendada por el fabricante ya no todos los aceites son iguales hay unos que son más gruesos que otros más livianos tenemos 5.30 10.40 20.50 ya hay una animación un video de cómo funciona el sistema de lubricación también obviamente tenemos un sistema eléctrico ya tenemos un sistema eléctrico en el auto y los principales elementos y funcionamientos del sistema eléctrico son el alternador ya que es el encargado de producir la energía eléctrica esta entra en movimiento a través de una correa del motor ya el alternador es el encargado de producir esta energía y esta energía producida por el alternador se almacenará en la batería del vehículo ya una vez que el motor arranca cierto el auto genera su propia energía y esta se va almacenando en la batería una vez que el motor se detiene para dar el arranque ya para que el motor de partida funcione entre en juego la batería una vez que arrancó ya el vehículo produce su propia energía a través del alternador si la correa está poco tensa el efecto del alternador se minimiza o por ejemplo si se les corta la correa del alternador ya que es común la correa del alternador va por fuera entonces de repente porque asaltó una piedrita o simplemente por desgaste porque esta correa se cambia según kilometraje cierto se va desgastando si se corta la correa obviamente nos vamos a quedar sin energía nos vamos a consumir toda la energía almacenada en la batería y va a llegar un momento que nos vamos a quedar sin luces sin energía y se va a detener el vehículo y cuando pase esto obviamente en el tablero se va a encender una luz de batería roja una batería pequeñita de color rojo y ahí dice nuevamente el profe que si la correa está poco tensa el efecto del alternador se minimiza posibles fallas y causas en el sistema eléctrico fusible fundido ya los fusibles impiden incendios y deterioros en el sistema eléctrico cuando falla algún componente eléctrico comúnmente se funde el fusible para ello es necesario revisar y reemplazar ya los fusibles son unos pequeños como unos pequeños pasos cierto que cuando por ejemplo hay un hay un deterioro o algún problema en el sistema eléctrico se quema primero el fusible para evitar que se queme quizás la pieza ya principal ya los fusibles son baratos obviamente hay de distinto amperaje un fusible puede costar entre 100 pesos 300 pesos 500 pesos cuando hay algún corte por ejemplo lo primero que se va a quemar va a ser el fusible la ampolleta es quemada obviamente las luces ampolletas se van quemando duran tienen ciertas horas de uso cierto entre más la utilicemos más se van a ir quemando las ampolletas una batería mal cargada cuando la batería está mal cargada el motor del vehículo tiene dificultades para encender al darle contacto especialmente a bajas temperaturas como les comentaba el vehículo parte a través del motor de partida pero el motor de partida se alimenta de la batería ya si la batería está mal cargada no va a tener la suficiente fuerza para dar el arranque al vehículo y ya batería descargada si el motor no arranca debido a que la batería se encuentra totalmente descargada ahí tendríamos que ya hacer puente cierto y ese tipo de cosas sino ya simplemente cambian la batería las baterías ahora se cambian directamente dice acá es muy importante agregue solamente agua destilada si el nivel de la batería es bajo ya esto puede aparecer en preguntas de examen pero esto ya está obsoleto las baterías hoy en día son todas desechables son todas selladas no podemos nosotros echarle agua destilada vienen todas selladas son libres de mantención o más bien dicho desechables una vez que la batería falla hay que reemplazarla ya no se puede agregar agua en ella ni rellenar ya les podría decir que el 100% de las baterías hoy en día son todas libres de mantención compruebe que la correa esté bien tensada cierto si la luz de la batería en el tablero enciende mientras conduce es debido a que existen problemas de carga compruebe que los cables estén bien ajustados en los bornes de la batería los bornes son los conectores de la batería el positivo y el negativo esos son los bornes tenemos que fijarnos que los conectores estén bien siempre bien ajustados ya que no haya corrosión ahí en esos conectores cierto pero estén sulfatados que cuando se junta una corrosión blanca ya eso de repente puede hacer que el vehículo no tenga un suficiente contacto con el conector con las bornes de la batería se puede limpiar eso obviamente con agua caliente y bicarbonato si es que se junta esa corrosión dice que el líquido de la batería es corrosivo tenga cuidado con su piel y ropa obviamente porque tiene una mezcla de agua destilada y ácido dentro el sistema de combustible vamos a revisar ahora dice el sistema se compone de tres partes estanque de combustible conductos y una bomba ya el combustible llega al motor los autos modernos cuentan con motor motores de inyección donde el combustible es eyectado directamente en la admisión los autos más antiguos funcionan con un carburador ahí se mezcla el aire y el combustible después son aspirados por el motor ahora ya va el combustible los inyectores sistemas de inyección inyectan directamente el combustible a la cámara antiguamente pasaba por el carburador donde se mezclaba primeramente con el aire y luego se inyectaba a la cámara ahora va inyección directa cuando el motor está frío en los vehículos modernos el sistema es automático gracias a un microprocesador modelos anteriores contaban con un regulador automático para reducir la cantidad de aire en la mezcla los vehículos más antiguos funcionaban con un regulador o cebador más conocido como chupete que se activaba de manera manual para disminuir la cantidad de aire obviamente cuando el vehículo estaba frío conectaba más combustible que aire en este caso ¿ya? eso ya no se ve obviamente esos son vehículos muy antiguos les podría decir del año 80 hacia atrás los que tenían este chupete ahora es todo automático ¿ya? el vehículo usted cuando el vehículo esté frío usted lo va a arrancar y el vehículo va a partir acelerado solo y va a ir bajando la aceleración a medida que vaya tomando temperatura al cargar combustible tenga en cuenta no abra innecesariamente la tapa de la gasolina pues los vapores del combustible son cancerígenos llene siempre el estanque para liberar menos gases y de esta forma contaminar menos use el octanaje recomendado por el fabricante si su vehículo por ejemplo es 93 95 y 97 al cargar gasolina recuerde detener el motor ya no respirar los vapores emanados por la gasolina no hable por celular ahí cuando esté cargando cierto en la bencinera y tampoco fume mientras carga combustible recuerde el combustible la gasolina es inflamable es muy volátil así que tiene que tener mucho cuidado las reiteradas frenadas y aceleraciones al conducir generan un mayor gasto de combustible ya eso ya está más caracterizado o más más explicado en el módulo de conducción eficiente el sistema de refrigeración ya como dijimos en un principio el vehículo tiene un sistema de lubricación cierto que es para evitar la fricción de las piezas móviles pero también tenemos un sistema de refrigeración que es para bajar la temperatura de todo esto ustedes imaginarán que piezas móviles metálicas estamos hablando de que giran a muchas revoluciones por minuto igual va a existir roce va a haber esto va a generar temperatura cierto y para esto está el sistema de refrigeración para ir bajando esta temperatura que se genera para enfriar el motor se usa líquido refrigerante que es agua destilada con anticongelante el cual circula por los canales del bloc del motor y pasa desde ahí al radiador ya esto como dice acá esta agua dice agua destilada con anticongelante que es un líquido especial que es obviamente no es agua de la llave no sirve ya porque esta agua no tiene no genera óxido es antioxidante anticongelante también ya es un líquido especial que obviamente cuesta que hierva nos va a costar mucho más que tome temperatura tampoco se va a congelar en clima así muy extremo y no va a generar óxido porque es antioxidante ya pasa por los bloques por el bloc del motor por los canales y de ahí pasa el radiador para ser enfriado en el radiador es donde se enfría nuevamente este refrigerante el radiador lleva pegado un aspa un electroventilador y ahí se va enfriando este líquido para volver nuevamente al motor para realizar el ciclo de refrigerado ya pasa el motor baja la temperatura del motor vuelve al radiador para enfriarse nuevamente desde ahí vuelve a pasar al motor y ahí va realizando el ciclo este ciclo se puede ver interrumpido cierto por estar instruido el sistema de refrigeración puede ser también porque falle uno de los sensores cierto el termostato también que es un elemento que abre para dejar pasar el agua o el refrigerante en este caso también que la correa del electroventilador esté más tensada o rota o que falle la bomba de agua que es la que hace que el agua circule por todo por todo el sistema y si el motor ha aumentado la temperatura hay que detener el motor el vehículo lo antes posible y reparar la falla ya puede ser por un como dice ahí por el sistema obstruido puede ser por una fuga también ya aquí esto funciona con mangueras con mangueras ahí entre medio de repente una piedra una piedrita o algo ya sabemos que a alta velocidad las fuerzas se multiplican una piedrita muy pequeña puede romperme de repente una manguera así que tenemos que estar atentos este líquido mayormente es de color no es agua así e incolora siempre es de color puede ser verde fosforescente o rosado ya para obviamente para poder identificar lo rápido si yo por ejemplo miro debajo de mi auto y veo que estoy perdiendo este líquido tengo que darme cuenta al tiro no tengo que seguir conduciendo el vehículo porque un vehículo sin refrigeración se va a fundir un motor sin refrigeración o con un sistema de refrigeración funcionando de mal de mala forma se va a fundir el motor y ahí estamos hablando de gastos más o menos elevados en reparaciones dice que tenemos un ventilador eléctrico que los vehículos modernos cuentan con un ventilador eléctrico no sube la temperatura sobre todo al manejar a baja velocidad ya porque obviamente alta velocidad el mismo aire que va ingresando hacia el radiador va enfriando el agua en este caso el refrigerante cuando estamos en tacos por ejemplo a baja velocidad funciona más el electroventilador ya muchas veces en algunos vehículos se siente cuando está funcionando el electro los vehículos más nuevos no se siente tan si no funciona se puede deber a la falla en un contacto o en un fusible dañado ya en algún sensor también el vehículo tiene muchos sensores los que al llegar a cierta temperatura manda la señal para que funcione el electro si el vehículo tiene una temperatura anormal es posible que este rota la correa del electroventilador ya o la la bomba de agua también pueden ser muchos factores la verdad baja temperatura el agua congelada en temperaturas bajo cero puede dañar el motor y el radiador por ello es importante que el líquido refrigerante contenca suficiente anticongelante para evitar posibles daños en el sistema vamos a hablar también del sistema de escape dice que el sistema de escape emite gases cierto que contiene monóxido de carbono que es venenoso incoloro y no tiene olor las causas de o sea los síntomas de una intoxicación por este son dolores de cabeza vómitos dice también que las múltiples sustancias tóxicas de estos gases son peligrosos para la salud y el medio ambiente es súper importante también el tema del escape ya un escape roto oxidado de repente puede hacer que los gases ingresen al vehículo poniendo en riesgo la salud de los ocupantes un ruido muy alto de estos escapes normalmente indica orificios o roturas ya nos damos cuenta al tiro cuando nosotros por ejemplo pasamos por un locomotor muy rápido o una piedra debajo del vehículo se nos rompe el tubo escape y nos damos cuenta también por el sonido ya el sonido el vehículo empieza a sonar más fuerte o cuando tenemos algún problema con el silenciador o el catalítico y ahora vamos a hablar del embrague del famoso embrague para las personas que están aprendiendo a manejar vehículo mecánico dice acá que al presionar el pedal de embrague se desconecta la transmisión en el sistema que se encuentra entre el motor y la caja de cambio o sea yo al presionar el pedal del embrague desconecto la caja de cambio o sea desconecto el motor de las ruedas de la transmisión ya el motor de la rueda yo lo desconecto el motor yo lo puedo estar acelerando y no va a hacer nada si yo tengo pisado el embrague en ese momento no se transmite la energía y es posible pasar cambios y volver a conectar el embrague soltándolo o sea yo piso el embrague paso cambio y una vez que empiezo a levantar el embrague conecto la fuerza del motor a la rueda ya entonces yo al pisar el embrague ahí estoy desembragando o sea estoy desconectando y al soltarlo vuelvo a embragar y a conectar ya la caja de cambio tu función es multiplicar la fuerza del motor puede tener hasta 6 marchas cada marcha corresponde a un rango de velocidad manejar a velocidad adecuada en la marcha adecuada obviamente contamina menos y ahorra combustible ya eso es lo que hace la caja de cambio multiplicar la fuerza del motor marchas bajas utilizan más fuerza menos velocidad y marchas altas más velocidad y menos fuerza el motor transmite la energía a través del embrague a la caja de cambios a la tracción y a las ruedas existen vehículos de tracción delantera trasera y ambas ya los 4x4 son vehículos que tienen tracción en las 4 ruedas ya delantera y trasera también tenemos el sistema de dirección funcionamiento y dificultades de la dirección por ejemplo cuál sería una dificultad la desalineación un vehículo se desalinea cuando es sometido a cargas también cuando toma el borde de la cuneta o simplemente pasa por hoyos ya una dirección inestable es cuando el vehículo se desalinea produce vibraciones aumenta el desgaste de los neumáticos esto produce un juego en la dirección una dirección muy pesada por ejemplo va a pasar por un terreno plano y el vehículo tiende a irse a la derecha o a la izquierda puede ser porque tiene poco aire en las ruedas o simplemente un defecto en la dirección y la dirección es servoasistida dice que muchos vehículos están equipados de dirección servoasistida esto es un sistema que ayuda al control de la dirección ya pueden ser una dirección servoasistida de manera hidráulica dirección hidráulica o eléctrica antiguamente las direcciones eran mecánicas no sé si alguien por ejemplo movió un vehículo antiguo dirección mecánica eran muy duros los volantes nada que ver con los que son ahora ahí había que tener ni hay que más moverlos ¿cierto? ahora los volantes se mueven con un dedo y ahí se ve pueden ver este video ustedes del sistema de dirección ahí está súper explicado ahí está la cremallera de dirección ¿cierto? aquí están las las violetas las rótulas las bandejas todo como funciona el sistema de dirección esta cremallera que se ve ahí en la imagen es la que falla muchas veces estos dientecitos se rompen en la cremallera ya cuando por ejemplo hay falta de lubricación acá se rompen estos dientes de la cremallera de dirección y tiende a fallar tiende a pasar en banda la dirección es como una falla común en las direcciones la cremallera de dirección antiguamente también los vehículos por ejemplo este brazo esta columna de dirección era una sola pieza no tenía estas cardalinas que tienen ahora entonces obviamente los vehículos antiguos los vehículos antiguos eran mucho menos inseguros ¿cierto? por ejemplo imagínense esto un cierre rígido al chocar al tener un impacto directamente de frente este cierre salía directo ayectado hacia la cabina y por eso mucha gente moría porque se le se le incrustaba el volante o el cierre al volante aquí en el abdomen ¿cierto? ahora esto al ser así al ser retráctil no genera la presión hacia la cabina y esto se va doblando al tener esta especie de cardalina ahí ya eso es parte de una eso es parte de la seguridad pasiva que vamos a ver un poquito más adelante cada vez los vehículos tienen más seguridad más sistemas de seguridad y la suspensión y la amortiguación ya se encargan del contacto de los neumáticos en la calzada para proporcionar estabilidad y confort al conducir permite minimizar el impacto de las irregularidades en la superficie de las calles gran parte de la seguridad activa se apoya en estos dos sistemas dirección y amortiguación ¿cuáles serían los peligros y consecuencias de amortiguar en malas condiciones? el automóvil no posee estabilidad especialmente en las curvas con viento lateral o al circular sobre una superficie con agua aumenta el riesgo de agua planning una mayor distancia de frenado sobre todo en las calles irregulares o mojadas si además el vehículo tiene ABS este sistema perderá efectividad provoca avería con mayor frecuencia en otros elementos del vehículo si tenemos la amortiguadora en malo cierto vamos a tener averías quizás en otros sistemas de la suspensión o dirección como rótulas y obviamente uniones y obviamente menos confort en la conducción esto provocará fatiga en el conductor el aqua planning es por ejemplo se ve se ve a todo esto en alta velocidad ahí se ve más el agua planning en autopistas por ejemplo cuando llueve mucho ha llovido por mucho rato en autopistas no debería pasar pero pasa también que se juntan pozas de agua ya se aposa el agua en algunos momentos y si yo voy a altas velocidades y yo paso por una poza de agua mi rueda pierde el total la total adherencia de la con la con la calzada pasa como por arriba del agua cierto y obviamente eso puede ser muy peligroso yo al no tener la suficiente no tener la adherencia de mi de mi neumático en la calzada pierdo el control del vehículo si yo por ejemplo piso el freno se me puede girar el vehículo me puedo volcar no pueden pasar muchas cosas en este tiempo en ese momento el aqua planning que se que debemos hacer ahí nosotros tratar de no frenar ni acelerar cuando vamos pasando por una por una poza de agua a alta velocidad no se acelera ni se frena para no perder obviamente el control del vehículo porque no vamos a tener adherencia vamos a ir con la rueda prácticamente en el aire uno va no va bien y de repente uno va a sentir que la dirección se vuelve demasiado liviana ya eso sería el aqua planning identificar señales de amortiguar en mal estado por ejemplo al frenar se va hacia adelante el vehículo o se levanta de atrás de forma excesiva si tenemos por ejemplo los amortiguar delanteros malos al frenar el vehículo se va a ir hacia abajo adelante y se va a levantar la cola del auto ya al conducir se balancea demasiado en vías en buen estado y se inclina mucho al tomar una curva ya ahí podemos ver que el amortiguador está malo al empujar un extremo lateral el vehículo rebota por ejemplo si yo me cargo en una parte del vehículo el vehículo va a quedar rebotando ya ahí estaría malo el amortiguador ya también los podemos mirar ¿cierto? cuando lo levantan o mirando por debajo el amortiguador ya cuando empieza a perder el líquido es porque está malo los neumáticos también presentan desgaste anormal y las luces delanteras vibran más de lo normal los frenos ¿ya? los frenos obviamente acá la misión de los frenos es reducir reducir la velocidad del vehículo hasta detenerlo ¿cierto? para evitar siniestros es vital supervisar y mantenerlos en perfecto estado es importante aprender a utilizar los frenos de forma correcta en situaciones de peligro tomando en cuenta las características del vehículo teniendo claro si cuenta o no con ABS es decir frenos antibloqueo una frenada introspectiva si usted frena de golpe por el pánico de una situación peligrosa los frenos ABS permiten continuar controlando la dirección del vehículo ventaja que disminuye a altas velocidades ya que quiere decir que con frenos ABS mi freno no se van a bloquear mi dirección no se va a bloquear los vehículos tienen dos sistemas de frenos independientes el pedal de freno los frenos de servicio también actúa sobre las cuatro ruedas y comúnmente es hidráulico funciona a través de líquido ya los vehículos modernos tienen sistemas de frenos de dos circuitos si falla uno se mantiene cierto efecto de frenado en el otro los vehículos antiguos tienen sistemas de freno de circuito hidráulico si se daña una tubería se pierde todo el fluido y el control de frenado en todas las ruedas y también tenemos el freno de mano o freno de estacionamiento que funciona independiente del freno de servicio este es mecánico y normalmente funciona solamente en las ruedas traseras ya el freno de mano es mecánico o sea es activado a través de una piola no es hidráulico como el otro freno ya es mecánico y funciona solamente en las ruedas traseras y dice que los sistemas de servofreno aumentan notoriamente la fuerza de frenado este servofreno funciona solo con el motor en marcha ya no sé si alguien se ha dado cuenta que uno cuando se sube un vehículo y está detenido todavía no damos arranque pisamos el freno y está súper duro al dar arranque entra en funcionamiento el servofreno ya que ya eso aumenta la fuerza obviamente y ya hablando un poco el pedal o sea yo tengo que hacer menor fuerza en el pedal para que el freno funcione mejor así que tenemos que tener cuidado por ejemplo cuando vayan remolcando un vehículo que esté detenido obviamente tenemos que tener en cuenta que el servo no está funcionando y vamos a tener que hacer mucho más fuerza en el pedal ejercer mucha más fuerza en el pedal de freno para que este funcione es importante que usted controle el líquido de freno continuamente a base de las indicaciones del fabricante este líquido no se consume y si baja el nivel es por algún defecto mecánico ya si es que baja el nivel de freno es porque tenemos alguna fuga no porque se consumió el líquido de freno no se consume obviamente después de cierto tiempo pierde sus sus capacidades pierde sus características y debe ser reemplazado ya según el fabricante mayormente es cada cinco años o tres años según el fabricante esto último obviamente puede causar un siniestro que la carrera del pedal el freno no sea demasiado larga ya el freno a diferencia del embrague acelerador el freno no llega a fondo no debe llegar a fondo el freno debe ser más o menos durito y la carrera va a ser más o menos corta lo importante es que usted pueda presionar el pedal hasta más arriba de la mitad de su distancia al piso que la posición del pedal no descienda cuando no descienda cuando lo tiene fuertemente presionado eso una vez que nosotros presionamos no baje más de lo que tiene que bajar si pasa esto puede haber fuga que el pedal se siente rígido y no elástico ya que las luces de freno funcionen que el freno de mano funcione correctamente este debe mantener el vehículo quieto en una pendiente o impedir que se pueda poner en marcha con el freno de mano puesto ya tiene que estar lo suficientemente ajustado para frenar definitivamente el vehículo el freno de mano si no está funcionando como corresponde si nosotros tenemos freno de mano arriba a veces el vehículo parte igual se puede mover igual y eso puede ser peligroso si los frenos actúen de forma pareja sobre las cuatro ruedas que no hay una diferencia de frenado una frenada introspectiva con frenos mal ajustados el efecto regular puede hacer que el vehículo se desvíe hacia algún costado si tenemos alguna distancia frenada el vehículo se puede desviar no va a frenar de manera pareja baja temperatura y humedad dice acá a temperatura bajo cero es beneficioso hacer pruebas de frenado a baja velocidad si conduce por calle mojadas o inundadas o después de haber lavado el auto debe tener especial cuidado con los frenos puesto que estos se exponen a cambio de temperatura para evitar fallas en los frenos por ejemplo tenemos que revisar siempre que no haya grietas en las mangueras que circula el líquido de freno vigilando que no existan manchas en el suelo por fugas nosotros por ejemplo donde dejamos nuestro vehículo en nuestra casa siempre tenemos que estar mirando el piso que no haya ninguna mancha ya sea de líquido de freno de refrigerante de lubricante de líquido hidráulico ya mayormente son todos de distrito color ya el líquido hidráulico mayormente rojo ya el refrigerante como les decía hace un rato puede ser verde agua así como fosforescente o rosado ya siempre tenemos que estar atentos que no haya ninguna fuga porque una fuga de algún fluido del vehículo puede ser súper grave ya el líquido de freno se cambia por completo en base a las indicaciones del fabricante y estar atento a los ruidos algún ruido extraño que esté generando el vehículo en las pastillas de freno o en los discos una vez que empieza a silbar el disco las pastillas tenemos que reemplazarlo ya ese pequeño silbido es una alerta que trae la pastilla por ejemplo que es como una agujita que nos va a indicar que la pastilla está llegando a su límite que hay que reemplazarla en caso en caso de frenada de emergencia dice efectuar la maniobra de la frenada de emergencia consiste en detener el vehículo lo más rápido posible en una frenada de emergencia se puede bloquear las ruedas y deslizar por el pavimento en este caso la distancia de frenado aumentará además no será posible controlar la dirección del vehículo el freno ABS por ejemplo a diferencia cuando las ruedas se bloquean con el pedal presionado a fondo el sistema de frenado anti bloqueo reduce la presión sobre los frenos así el conductor puede tener control sobre la dirección pues las ruedas siguen girando siguen girando ya eso quiere decir el sistema de freno ABS trabaja como una especie de bombeo sobre el frenado ya y esto evita que se bloqueen las ruedas si la ABS falla funcionará los frenos normalmente pero sin ABS obviamente con sistema de freno ABS puede aumentar la distancia de frenado en caso de frenar bruscamente ya y ahora vamos a hablar de los neumáticos que son un elemento muy importante en el vehículo son el punto de apoyo del vehículo en la calzada en este caso por ello el agarre es fundamental pues entrega seguridad en distintas condiciones climáticas y de emergencia para que los neumáticos cumplan bien sus funciones de frenado y agarre en dirección los dibujos o surcos de sus bandas de rodamiento deben tener una profundidad aconsejable de 3 milímetros ya aconsejable se aconseja que tenga por lo menos 3 milímetros ya cuando la profundidad de tales dibujos es muy baja inferior a 1.6 baja la fricción con el pavimento ya la norma dice que no pueden bajar de 1.6 esto es una una pregunta muy común de examen cuál es la 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 medida mínima de la profundidad de los surcos del neumático es 1.6 milímetros la recomendable son 3 milímetros ya revise habitualmente sus neumáticos y compruebe que sus detectores de desgaste de la profundidad de los surcos no le indique que está en inferior de 1.6 milímetros de los distintos elementos que debe revisar el conductor los neumáticos son los primeros siempre están muy atentos a los neumáticos que no tengan grietas que no tengan deformaciones estos huevos que le salen cuando nosotros le pegamos los punetazos o nos caemos un hoyo le puede aparecer un huevito el neumático eso quiere decir que el neumático ya tiene telas rotas por dentro ya el neumático son de varias telas de 4 telas de repente alguno ya cuando empiezan a romper cuando le pegamos y se rompen varias telas salen estos huevos y eso es muy peligroso un neumático así se nos puede reventar en la autopista a 100 kilómetros por hora y puede ser fatal presión de aire y desgaste es importante revisar habitualmente la presión del aire de los neumáticos cuando hay problemas de alineamiento o de amortiguación se aprecia un desgaste irregular tal vez por conducir con una presión de aire inadecuada para evitar que el vehículo patine debe mantener la presión que indica el fabricante ya si ustedes pueden abrir la puerta obviamente del conductor en el costado en el pilar va a haber una etiqueta y va a indicar cuál es la presión adecuada para su neumático ya y ahí como dice lo debe ser inferior a 1.6 como dice nuevamente el profe Mati es súper importante que no sea menor de 1.6 en la profundidad de los surcos o dibujos desgaste notorio dice ahí cuando hay desgaste en el centro del neumático en la banda de rodadura se entiende que ha trabajado con exceso de aire si el neumático se desgasta más en el centro es porque ha trabajado con mucho aire con exceso de aire de presión de aire ya y si el desgaste se produce en los extremos acá en las orillas es que se ha utilizado con menor presión de aire una baja presión de aire por ejemplo aumenta la tendencia al giro con baja presión de aire la rueda delantera la dirección se torna más pesada una rueda delantera con baja presión de aire tuerce el vehículo hacia un lado ya si yo llevo una rueda delantera una con menos aire se me va a ir el vehículo hacia ese lado ¿cierto? los neumáticos pierden adherencia al suelo cuando la presión de los neumáticos supera la indicada por el fabricante si yo le echo demasiado aire por ejemplo a mi vehículo voy a perder adherencia va a quedar más duro obviamente también hay gente que de repente le echa demasiado aire por ejemplo para que el vehículo quede más liviano ya dicen para gastar menos combustible pero con eso se pierde mucha adherencia con el neumático entonces tenemos que siempre manejarnos con lo que indica el fabricante dice que para mejorar la estabilidad los mejores neumáticos deben estar en la parte trasera sin importar donde está la tracción el razonamiento detrás de esto es que los neumáticos traseros son cruciales para mantener la estabilidad del vehículo en las curvas y en condiciones resbaladizas si los neumáticos traseros están desgastados pueden perder fricción más fácil que los delanteros lo que puede llevar a un sobreviraje donde la parte trasera del vehículo tiende a deslizarse hacia afuera o sea un coletazo en cambio si los neumáticos delanteros están más desgastados el vehículo puede subvirar continuar en línea recta en lugar de girar ¿ya? lo que es generalmente más controlable aunque también es bastante peligroso un subviraje presión en invierno la vida útil del neumático disminuye cuando se baja la presión por debajo de lo indicado por el fabricante en invierno recomendaciones ya debe controlar la presión del neumático siempre debemos nosotros revisar esto con el neumático frío ¿ya? porque hace que si yo por ejemplo cuando conduce los neumáticos se calientan debido a la fricción con el camino lo que hace que el aire dentro de ellos se expanda y aumente la presión interna si ajustan la presión mediante los neumáticos estén calientes podrías terminar con una presión más baja de lo recomendable una vez que se enfríen revise siempre la banda rodadura que no presenta cortes profundos ni grietas deformaciones cierto tampoco ya una velocidad moderada alarga la vida de los neumáticos ya por ejemplo la carga el pavimento en mal estado el clima peruroso son los principales elementos que aceleran el desgaste desbalanceo es posible percibir cuando el neumático presenta vibraciones o anormalidades en los neumáticos en estos casos debe consultar un profesional cambiarlos al menos cada cinco años pues aunque no lo aparenten el material envejece y desgasta lo cual puede ser peligroso es importante contar con asesoría profesional para cambiarlos subir veredas por ejemplo producen deformaciones en las llantas cortes roturas en los neumáticos y subescalones o veredas con su vehículo y cuando lleva una carga muy pesada debe aumentar la presión del embrague y mantenga su repuesto como indica el fabricante ya si va conduciendo y se revienta el neumático trasero debe mirar el volante hacia el lado en el que se desvía la cola eso es importante si por ejemplo se me revienta el neumático derecho y la cola se empieza a girar hacia la derecha se empieza a ir hacia la derecha yo tengo que girar el volante hacia la misma derecha si yo lo giro hacia la izquierda voy a hacer un trompo con el vehículo se gira la cola se gira el volante hacia el mismo lugar del coletazo en este caso donde se está yendo la cola el vehículo puede ser una pregunta de examen esa ya y aquí vamos a hablar un poquito de las luces las luces exteriores de los vehículos tienen doble propósito lograr una conducción o conducir en la oscuridad y también cuando la visibilidad sea reducida y ser visto por los otros automóviles ya o sea las luces el propósito de las luces es ver y ser visto los vehículos motorizados de cuatro ruedas cuentan generalmente con las siguientes luces exteriores en la parte delantera llevan dos focos que proyectan luces altas y bajas dos luces de estacionamiento y dos luces destellantes de viraje y en la parte trasera llevan dos luces de estacionamiento dos luces destellantes de viraje dos luces de retroceso dos luces rojas fijas dos luces de freno y una luz que ilumine la placa patente adicionalmente debe contar con una tercera luz de freno ubicada en el centro de la luneta trasera de los automóviles jeep furgones camionetas y vehículos de transporte escolar y ahí se ve lo mismo que hablamos recién la parte delantera dos focos que proyectan luces altas y bajas dos luces intermitentes dos luces de estacionamiento ya que son unas luces que obviamente no iluminan pero si marcan mi posición me hacen visible y los neblineros que son opcionales atrás tenemos dos luces de freno más la tercera luz de freno que vemos ahí dos luces intermitentes dos luces blancas de retroceso las luces de la placa patente y las dos luces rojas fijas ya asegúrese de que sus luces estén limpias que funcionen y que sus focos de luces altas y bajas estén bien ajustados un mal ajuste puede encandilar a los demás usuarios de la vía y causar un cimiento también tenemos los neblineros obviamente que son opcionales ya que las tenemos que utilizar solamente en caso de una niebla muy intensa los espejos si esto también tenemos acá que permite al conductor ver el tráfico que circula delante de él y a la derecha izquierda del vehículo la mayoría de los espejos laterales son convexos por lo que las imágenes se visualizan más lejanas de lo que están en realidad ya al ser convexos para abarcar más por eso son convexos pero las imágenes pueden parecer más lejos por ejemplo yo puedo ver los objetos más lejos de lo que realmente están acá en este tipo de espejo hay que acostumbrarse a eso antes de conducir es muy importante hacer revisiones periódicas por ejemplo el cinturón de seguridad de limpio para brisa la ventilación líquido de limpio para brisa neumático desempañar luneta trasera luces frenos espejos puerta y bocina ya un espejo bien ajustado dice acá ajustado para lograr buena visibilidad hacia atrás y hacia los lados debe ver lo más posible de la calzada y de los vehículos que vienen detrás ya tenemos que llegar siempre a nuestros puntos ciegos cierto mirar por encima de nuestro hombro de aquí hablamos un poco de la energía de las leyes físicas la energía del movimiento de inercia la fuerza de inercia provoca que un vehículo acercándose a una curva mantenga una trayectoria en línea recta ya el vehículo siempre obviamente por la fuerza y por la inercia el vehículo siempre va a tratar de ir derecho a más peso esto se va obviamente a intensificar más nosotros a través del volante podemos controlar la dirección sin embargo a altas velocidades esto se complica y puede perder fricción saliéndose de la vía como les digo la fuerza la fuerza de inercia o la fuerza centrífuga siempre va a hacer que nosotros no tomemos la curva que siga derecho siempre recuerda al conducir verificar ante el estado del camino estar atento a cualquier sorpresa mientras conduce las hojas caídas derrame combustible pérdidas de aceite provocan que el palmento sea resbaladizo baje la velocidad con anticipación antes de la curva y acelere suave a la salida de ella ya es importante las curvas tomarlas a baja velocidad no frenar en la curva aquí habla dice que la fuerza centrífuga en una curva tiende a sacar el vehículo de la vía dependiendo de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva y aquí vamos a hablar también un poquito de la distancia de detención ¿ya? ¿qué es la distancia de detención? es la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado ya debemos tener en cuenta la distancia de reacción depende del tiempo de reacción del conductor y de la velocidad del vehículo un tiempo normal de reacción de un conductor es de un segundo un ejemplo un vehículo que circula 36 kilómetros por hora recorre 10 metros en un segundo 20 metros si lo hace 72 kilómetros por hora etcétera los nuevos conductores tienen tiempo de reacción mayor debido a su falta de experiencia la forma más fácil de sacar la distancia de reacción es multiplicar por 3 la primera cifra de la velocidad por ejemplo acá dice 36 3 por 3 serían 9 ya aproximadamente son 10 metros que recorren un segundo en la distancia de reacción ya 20 por 3 o sea 2 por 3 en este caso serían 7 por 3 serían 21 ya aproximadamente recorrería 20 metros en un segundo esa sería su distancia de reacción ya que de cuando el conductor se percata de que tiene que empezar a frenar por ejemplo se percata de que hay algún obstáculo se percata de que el vehículo de adelante está frenando hasta que empieza hasta que pone el pie en el freno ya esa es la distancia de reacción lo que se demora en reaccionar y la distancia es desde que el conductor comienza a frenar hasta que detuvo el vehículo por completo entonces dijimos que la distancia total de detención es la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado la distancia de reacción es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor percibe un estímulo hasta que responde al mismo pisando el freno la distancia de reacción aumenta con la edad la fatiga obviamente y la somnolencia ya afecta nuestra capacidad de reacción el consumo de alcohol y drogas algunos medicamentos pueden también ralentizar nuestras reacciones la temperatura del interior del vehículo ya mucha gente muchas veces se excede en la calefacción o en el aire acondicionado ya tampoco si nosotros ponemos mucha calefacción eso también nos puede perjudicar en nuestra capacidad de reacción dicen que una temperatura ideal para la conducción es de 23 24 grados ya no más de eso y distracción obviamente celular tabaco gps y ahora hablamos de la distancia de frenado que la distancia se cargó en un vehículo desde que el conductor pisa el freno hasta que logra detenerlo la distancia de frenado aumenta con la velocidad obviamente a la que se circula a mayor velocidad más me va a costar frenar un vehículo la masa o sea el peso del vehículo la carga y su colocación el estado del vehículo las conducciones de la vía y las condiciones meteorológicas o sea hay muchos más factores que inciden sobre la distancia de frenado que la de reacción ya la distancia de frenado se saca como se saca la distancia de frenado se multiplica el primer dígito por 5 ya el primer dígito se multiplica por 5 por ejemplo vamos a hacer un ejercicio si yo circulo a 60 kilómetros por hora ya 60 kilómetros por hora ¿cuál sería mi distancia de reacción? si circulo a 60 kilómetros por hora según lo que vimos recién ¿cuál sería mi distancia de reacción? 6 por 3 18 serían 18 metros aproximadamente mi distancia mi distancia de reacción dice ahí Natalie Elizabeth 18 ya y si circulo a los mismos 60 kilómetros por hora ¿cuál sería mi distancia de frenado? 30 dice Natalie Mariela Elizabeth Jenny dicen 30 ya entonces mi distancia total de detención en este caso si yo circulo a 60 kilómetros por hora mi distancia de detención serían 48 metros ya obviamente esto siempre hablando de situaciones climáticas normales ¿cierto? pavimento seco ya si nos enfrentamos ya en con lluvia cierto con hielo esto puede aumentar mucho más siempre esto es con pavimento seco si nosotros vamos conduciendo con lluvia con situaciones climáticas adversas tenemos que aumentar nuestra distancia porque nos va a costar mucho más frenar ya y tienen que tener en cuenta que a mayor velocidad mayor va a ser nuestra distancia de frenado también alguien habla un poquito de la fuerza de gravedad si alguna vez ha tratado de frenar una bicicleta cuesta abajo ha experimentado las fuerzas que dificultan la detención de la misma forma sucede con los vehículos por ello tómese tiempo para bajar pendientes pronunciadas y siga todas las señales e indicaciones en la marcha dice que para que no se calienten los frenos en ocasiones es necesario manejar una marcha baja por ejemplo si yo voy bajando una una cuesta por así decirlo bien pronunciada debería poner o seleccionar una marcha baja ya sea primera o segunda según obviamente la intensidad de la bajada para que esta marcha me retenga el vehículo si yo pongo por ejemplo tercera cuarta el vehículo se va a ir soltando porque a mayor marcha más alta mayor es velocidad tengo que seleccionar una marcha baja así evito frenar tanto evito sobrecalentar los frenos es cosa de que ustedes vayan bajando seleccionen la segunda y se van a dar cuenta que el mismo motor va ralentizando el vehículo ya hay las características de los vehículos y su influencia en la conducción cada vez que maneje un vehículo por primera vez debe tener y saber si es tracción delantera o trasera o en las cuatro ruedas características de los cambios de los pedales cierto que los neumáticos estén en buen estado motor carga si es cuatro por cuatro y la presión de los neumáticos ya ahora por último vamos a hablar de los elementos de seguridad ya corresponden a los sistemas que aminoran las consecuencias de un siniestro provocado por dificultades con la seguridad activa como los frenos y los neumáticos algunos elementos de seguridad pasiva son el cinturón de seguridad los airbag y los apoyacabeza ya estos son los elementos de seguridad pasiva que básicamente es el sistema que va a evitar que el siniestro por ejemplo o los efectos del siniestro ya negativos va a evitar que quizás yo tenga menos lesiones por ejemplo y eso ya va a evitar las consecuencias del siniestro una vez el siniestro ocurrido entra en juego la seguridad pasiva o secundaria ¿cuáles serían por ejemplo los airbag los apoyacabezas el cinturón de seguridad los vidrios de seguridad por ejemplo todo eso son sistemas de seguridad pasiva que evitan las consecuencias del siniestro y el sistema de seguridad activa en este caso serían los que van a evitar que se produzca el siniestro ya eso sería el sistema de seguridad activa ya esa es la diferencia de uno y otro ¿cuál sería por ejemplo un ejemplo de seguridad activa los frenos freno ABS ya sistema antiderrape por ejemplo control de estabilidad esos serían ya sistemas de seguridad activa ya esa sería la diferencia con eso ya estaríamos llegando al final de la clase del día de hoy este es un tema bien largo bien extenso yo traté de resumirlo lo que más se puede obviamente apuntando en los temas más importantes pero es un tema que conlleva bastante tiempo estudios si ustedes lo quieren volver a revisar lo pueden volver a revisar obviamente ya viendo todos los videos más tranquilamente y una vez que ya lo revisan completamente pueden realizar un test directamente de este tema ya se van acá al home los principios de la conducción obviamente ahí está para leer el tema nuevamente y está también practicar un test directamente solamente de este tema ya así que estaríamos llegando al final de la clase el día de hoy espero les haya servido ya se haya quedado más o menos claro obviamente sigan estudiando las personas que puedan sigan estudiando sigan realizando test las personas que aprobaron su examen nuevamente felicitaciones la gente que va a rendir examen esta semana vayan traten de estudiar lo más posible aprovechen todos los tiempos libres para estudiar para hacer test entre más uno estudie entre más haga test obviamente quizás se va a equivocar en preguntas nuevas pero va a ir aprendiendo cada vez más así que con eso estaríamos dando término a la clase del día de hoy espero tengan todos un muy buen día y que les vaya todo súper bien y que les vaya